Si les gusta el vino, la gastronomía y el arte tienen una cita el próximo 1 de octubre. Y es que seis años después vuelve Invinarte, la Feria Internacional de Vino y Arte que celebrará su cuarta edición. Invinarte se va a desarrollar entre las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche. Son 12 horas donde vamos a intentar hacer un show fantástico y magnífico de lo que es el mundo del vino, el mundo de la gastronomía y el mundo del arte. Y en esta cuarta edición se incluyen varias novedades. A las pruebas de vinos, a las degustaciones gastronómicas hechas por la chef María Martínez, las exposiciones de pintura y fotografía, la música en directo o las actuaciones de DJs, se añaden atractivos como catas guiadas en el barco turístico del Desnarigado. Sabéis que el barco turístico hace un recorrido muy bonito por todo lo que es el foso y termina en la Valle Sur y que luego vuelve aquí al Molle de España. Bueno, meteremos algunas bodegas que van a enseñar sus cinco o seis productos diferentes en este marco incomparable que es la Valle Sur y el foso de Ceuta. Otra novedad de este año es la ubicación. Invinarte 2022 tendrá lugar en estas instalaciones del Club Náutico CAS. El espacio es bastante interesante, bastante amplio, todo en exterior. Tenemos unas vistas incomparables a todo lo que es la entrada del foso, Molle de España y la Bocana. Todo un lujo del que podrán disfrutar 400 personas. Tenemos un aforo limitado para 400 personas. No queremos meter más gente porque no queremos masificar el evento, queremos dar un servicio de excelencia a todos nuestros clientes y no queremos tener un aforo demasiado amplio en ese sentido. Las entradas tienen un coste de 50 euros y pueden adquirirse desde este sábado en algo más que vinos, el restaurante y el Club Náutico CAS.